¡Hola moradores! Bienvenidos a un nuevo vídeo de Fallout 76. Hoy vamos a ver lo que vendrían siendo la build de rifles de energía, ¿vale? En esta nueva etapa, en un poco entre comillas del canal, me gustaría ir mucho más a saco, no perder tanto tiempo con chistes y gilipolleces e ir ya a piñón con la información, ¿vale? Así que vayamos ya empezando. Vamos a ver lo que más os mola, vamos, a lo que venís básicamente, que son las cartas. Como veis, me faltan muchas cartas por poner. A ver, déjame que os explique. Siempre os quejáis en mis vídeos de builds de que como mi personaje es nivel, bueno, ahora mismo, 1307, la builds que os enseño, pues son builds demasiado avanzadas para personajes de nivel bajo. A ver, así que he hecho dos builds. Una build básica para gente que acabe de empezar el juego y una build pro para gente que ya, joder, que ya lleva sus buenas horas y se pueden hacer builds pepinazo. Si eres nuevo en el juego y te estás preguntando qué diferencia hay o por qué no puedes ponerte ya directamente la build pro. A ver, la diferencia radica básicamente en las cartas de los extras legendarios, ¿vale? Aquí arriba, los extras legendarios, cuando llegas a nivel 50 se te desbloquea, digamos, un hueco para meter una carta aquí. Son en total 6 huecos. Cada 50 niveles se abre un nuevo hueco para meter una carta. Bueno, cada 50 niveles, no, a nivel 50, 100, 150, 200, luego salta, no sé si es a 300. Bueno, no recuerdo muy bien el orden, no lo voy a engañar, no sé muy bien. Pero bueno, el primer hueco se desbloquea a nivel 50, eso seguro. A ver, una vez que tenemos acceso a estas cartas, pues, a ver, las hay mejores, las hay peores. Para mí las dos mejores son esta y esta. Una es para daño a saco paco y la otra para daño en sigilo. O sea, si llevas una, no lleves la otra porque son como contradictorias. El resto de cartas, si os digo la verdad, me las paso por el forro de los cojones, o sea, tal cual. Pues lo que a mí respecta, son todas una santa puta mierda, no hay ni una que valga la pena. Esta, para tanque. Pero bueno, ya sabéis que, joder, que hay muchas formas de hacer tanques, no nos hace falta realmente. Y esta antiguamente era útil, hoy en día ya no, lo de la munición ya no es problema. Pero bueno, venga, que me estoy enrollando. El tema, yo aquí me meto cartas de especial. ¿Qué hacen estas cartas? Nos añaden más 5 puntos. ¿Qué significa esto? Que si yo, por ejemplo, en inteligencia, me lo dejo solo a 10, luego subiendo esta carta al máximo, gano otros 5 puntos y llego a 15. Os lo voy a enseñar porque a veces estas cosas, si las veis, se entiende mejor. Mirad, yo aquí solo me he subido en la inteligencia hasta 10. Igual que la agilidad, la suerte, la percepción, todo esto lo tengo solo hasta 10. Pero con la carta legendaria de especial, me sube hasta 15. Porque cada una de estas cartas me da más 5 puntos. ¿Veis? 15, 15, 15. Más las otras. ¿Entendéis, no? Supongo que no hace falta darle muchas más vueltas a esto, porque esto no es un vídeo de guía de cartas legendarias. Pero creo que es necesario explicarlo por los nuevos, más que nada. Así que bueno, ya sabéis. Básicamente, la diferencia entre tener más 30 puntos aquí abajo o no tenerlos, es llevar estas cartas. Porque si os fijáis son 5, 10, 15, 20, 25, 30. Más 30 puntos a repartir aquí abajo. Sería básicamente lo mismo que quitarme el 100% de suerte y el 100% de agilidad. Y quedarme en 0. Que bueno, en 0 no te puedes quedar porque siempre te queda un punto. Así que vale para los que tengáis menos 30 puntos, o sea, para los que seáis nivel 50, 60, 70. Porque bueno, luego hay otra cosa a tener en cuenta. Si eres un nivel 20, no vas a poder hacerte esta build. Porque se desbloquean todas las cartas a partir de nivel 50. Así que primer paso, llegar a nivel 50. Segundo paso, ir subiendo. Y ya está, es que no hay más. Vas subiendo y te vas pillando las cartas. Pero si tú, por ejemplo, miras y dices, ¡Ay, yo no tengo experto en ciencia! Y eres nivel 15, es normal. Es normal, ¿vale? Primero llega a nivel 50 y luego ya tendrás acceso al 100% de las cartas, ¿vale? Así que bueno, esta sería una build primero para gente que ha llegado a nivel 50. De 50 para arriba. Y luego ya según vas subiendo, 100, 200, 300, 1000. Que yo ahora soy nivel 1300. Pues luego tendríamos esta otra build. Que es la de Energía Pro. Bueno, venga, vayamos empezando. Porque llevamos ya unos minutos. Y siento que aún no hemos empezado con lo bueno. A ver. Empecemos. Venga, a saco Paco. A ver, como veis. Bueno, aquí esta carta me la están compartiendo. La de Kanana, no la llevo yo. Esta me la comparte un compañero de equipo. Esta, no la miréis. Pero el resto, las cartas, las importantes serían. A ver. En el caso de Armas de Energía, Ciencia. Las tres de Ciencia que están en Inteligencia. O sea, Maestro en Ciencia, Experto en Ciencia y Ciencias Secas. ¿Qué hacen estas cartas? A ver, hacen dos cosas. Una, nos permiten fabricar Armas de Energía. Dos, nos permiten modificar Armas de Energía. Y tres, nos suben el daño con Armas de Energía. ¿Vale? Por ser Ciencia Normal, Experto o Maestro, no hay diferencia. Las tres cartas hacen exactamente lo mismo. O sea, no pienses, voy a llevar solo la de Maestro en Ciencia porque es mejor que Ciencia Normal. No. Las tres son exactamente iguales. ¿Vale? Al menos a la hora de añadir daño. Que nos añaden un 10% de daño. Luego sí que ya, concretamente. A ver, la de Maestro es para los módulos avanzados. A la hora de modificar. En fin, hay pequeños matices. Pero para el daño, para lo que es puramente el daño, es un 10% por cada carta. Estas tres serían importantes. Luego, las otras de daño serían o bien Comando, si usamos Armas Automáticas, o bien Fusilero, si usamos Armas Semi-Automáticas. ¿Dónde están? Mira. A ver, Fusilero o Comando. Esto depende. A ver. Si tu arma, al disparar tú, y mantener el gatillo apretado, solo pega un tiro, si vas de uno en uno, es semi-automática. Si tú tienes que ir apretando, para ir disparando, es semi. Pero si tú, al apretar el gatillo y mantenerlo apretado, sigue disparando como una ametralladora, así, eso es automático, ¿vale? Esto es importante tenerlo en cuenta. Que el arma sea automática o semi, es algo que nosotros podemos elegir simplemente yendo a un banco de trabajo y modificando el arma. Eso sí, vas a tener que tener los mods aprendidos. Ok. Vale. Una vez teniendo esto en cuenta, que pueden ser automáticas o semi, y que hay que usar Comando o Fusilero, dependiendo de si son una u otra. Yo, a ver, sobre cuál de las dos es mejor. Comando es mejor por el tema de la cadencia, ¿vale? Pero Comando se consume más munición. Tened esto en cuenta. Haréis más daño, pero la munición os volará. Y luego Matatanques. Matatanques hay que llevarlas siempre. Esto da igual si somos fusileros, si somos de Comando, da igual. Esta hay que llevarlas siempre. Y estas serían, básicamente, las básicas. Lo primero que hay que llevar. Lo más básico. Las tres de Comando o Fusilero, Matatanques y las tres de Ciencia. El daño se empieza por aquí. Esto sería lo primero que habría que pillar. Luego tenemos las cartas de daño universal, como las llamo yo. Que son Ablandador en Carisma, otro 10% de daño. Adrenalina en Agilidad, otro 60% de daño. Y Masacre en Suerte, otro 15% de daño. Esto hay que llevarlo siempre. Da igual lo que utilices, no importa tu build. Esto hay que usarlo siempre. Y después tendríamos como cartas, digamos, universales que hay que llevar siempre. Estarían también Bicho raro de la clase. Tienes almidonados. Y asociación de mutantes. Todo esto en relación a las mutaciones. Si tú me estás diciendo, ah, no, es que yo no uso mutaciones. Yo no uso mutaciones. No necesito esto. Entonces, lo siento, amigo, pero... Es lo mismo que si este vídeo tratara de coches y tú me dijeras, ah, no, es que yo no uso ruedas. No, no, no lo necesito. No, no. ¿Cómo que no usar mutaciones? No es que... A ver, las mutaciones no son opcionales. La diferencia entre usar o no usar mutaciones es la misma diferencia entre tener una puta mierda de personaje o un personaje bueno. Tal cual, o sea, las mutaciones no son solo para poder saltar más o para poder tirarte desde muchísima altura sin hacerte daño. Las mutaciones van mucho, 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 mucho más allá de esto. O sea, os lo digo, es otro mundo jugar con o sin mutaciones. Si no tenéis ni puta idea de mutaciones, tengo una guía en el canal. De hecho, si escribís Fallout 76 mutaciones, os van a salir mis guías. Eh... os lo digo. Las necesitáis. No, no es algo opcional lo de las mutaciones. Es algo que hay que usar. Y punto. Ok. Dicho esto, eh... Me he olvidado de una carta. Hay una carta más que hay que mencionar sí o sí. Que sería bastante obligatoria. Que sería esta. Baterías incluidas. Esto sirve para que la munición de energía pese mucho menos, ¿vale? Esto hay que usarlo sí o sí. A ver, sí o sí, yo qué sé. Si llevas muy poca munición, no te hará falta. Pero si quieres llevar mil balas en el bolsillo, hará falta. O sea, fijaros. Yo llevo ahora mismo, aquí, en el inventario. Pues... A ver, tampoco llevo mucha munición. Mil cuatrocientas, mil trescientas, setecientas... No llevo mucha munición. Bueno, los núcleos de fusión no me hacen falta para esta build. Pero llevo treinta y nueve. Son doce kilos. Claro, al quitarme esta carta, el peso se me va a tomar por culo. Fijaos, ya llevo sobrepeso. Bueno, igual no lo veis porque está ahí el puñetero logotipo del canal tapando. Espera, voy a quitar el logo. Ni me había dado cuenta que lo tenía ahí. ¿Veis abajo a la derecha que ya tengo el sobrepeso? Bueno, por si no lo veis, lo pongo aquí en el Pip-Boy y se ve mejor, ¿veis? 550 de 3,96. 550. Los treinta y nueve núcleos ahora pesan 117 kilos. Las células de fusión, seis kilos. En fin, lo suyo es llevar esta carta. Iréis muchísimo mejor y si usáis armas de energía, pues hay que usarla. En fin, ya está. Vaya, 3,87 de 3,96. Ya vuelvo a ir bastante bien. Pues fijaros que con las cartas que acabo de mencionar, si tenéis un nivel bajo, os basta. Esto sería lo básico y esencial. Lo primero que hay que pillar. Ya lo demás sería un poco opcional. Pero bueno, ya que estamos, a ver. Os termino de enseñar lo que he puesto yo aquí en esta build básica. A ver, bloqueador para que no nos hagan tanto daño. Es una carta que siempre viene bien para no recibir daño. Aquí rejuvenecimiento, que es otra carta que es que siempre viene bien. Yo la llevo en prácticamente todas mis builds. No me voy a entretener a explicar exactamente lo que hace, porque es que si no el vídeo durará 40 horas. Llevamos ya bastante y no quiero alargar mucho más esto, pero hay que llevarla. Y bueno, ya está. Básicamente las demás las hemos explicado todas. Defensa. Todo esto es daño. Bueno, esto es un poco de todo en realidad. Mutaciones. Daño. Daño, 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 daño. Quitar peso de munición. Ultra daño. La de adrenalina, si no la conocéis. Ultra importante. Más 60% de daño. Hay que llevarla siempre. Más daño. Y mutaciones. Esta sería la build básica. Esto es lo primero que hay que pillar. Luego ya, si quieres ir metiendo cositas en plan, yo qué sé, en agilidad. Dices, ah, yo es que siempre llevo muchísimos consumibles. Me vendría bien alpinista para quitar peso. ¿Puedes llevarlo? Yo qué sé, hay muchas cartas de tipo... Para quitar peso hay un montón. Y para lo que es el tema tanque defensivo también hay un montón. Esta misma, por ejemplo. Yo qué sé, en fuerza. A ver, las cartas de defensa siempre vienen bien. Esta también es muy buena. Hay un montón, hay un montón. Eso ya es a gusto del consumidor. Ahí ya, haced lo que queráis. A ver, otra cosa que tengo que explicar de las armas de energía y la considero importante. Las armas de energía, lo que vendría siendo el tema del sigilo, olvidad el sigilo. Si teníais pensado usar sigilo, olvidadlo. Porque nos delatan enseguida. O sea, nos van a pillar casi al instante. No vale la pena intentar usar sigilo. Porque no, porque básicamente son unas armas que no sé. O sea, por ser de luces de colores. O yo qué coño sé qué. Pero si os hacéis una build con sigilo. El sigilo os va a durar hasta que empecéis a disparar. Tal cual. O sea, mirad. Yo ahora estoy usando sigilo. Vengo aquí. Y sí, el enemigo no me ve. Pero si ahora hubiera aquí un montón de enemigos en cuanto que yo empiece a disparar. Pues ya me pillan rápido. Fijaos, ese está medio lejos. No me ha visto. Pero ya os digo, el sigilo y las armas de energía no son muy compatibles, que digamos. Mira, ya me han pillado. Ya está. Estos ya saben dónde estoy. Vale, a ver. La build básica la tenéis. Ahora voy a explicar sub builds, ¿de acuerdo? Si tenéis un nivel extremadamente bajo, tal vez os podéis salir ya del vídeo. Porque lo que voy a explicar ahora ya es para gente un poquito más avanzada, ¿vale? Yo que sé. A ver, el saber no ocupa lugar. Si os queréis quedar para ir sabiendo lo que tendréis que hacer en un futuro, pues igual tampoco os sobra. A ver, sub builds, gente. Cuando ya tenemos las cartas legendarias y podemos empezar a meter cosas. Una vez que tenemos, igual no todo esto. Pero ya igual dos o tres de estas cartas, subidas a dos o tres niveles cada una. A ver. La build ensangrentada. Universal. A ver, la build ensangrentada es algo que hacemos todos en algún momento determinado. Consiste básicamente en bajarme la vida para conseguir hacer más daño. Es un sacrificio. O sea, hay una serie de cosas. De tips, de cartas, de armas, de un millón de cosas. Tengo vídeos enteros dedicados a la build ensangrentada. Pues a ver. Es básicamente ensangrentar la build para ganar daño. Mirad, esta arma es ensangrentada, más 50 en crítico y más 50 de recarga. O sea, esto, sumado a la carta, rabia de sabiondos, que también me añade daño y defensa y de todo, al ir con poca vida. Sumado a la armadura inflexible. La armadura inflexible básicamente nos añade de todo. Estos son... Bueno, esto básicamente lo que hace es añadirnos puntos de especial al tener poca salud. O sea, fijaros, yo tengo aquí en el especial 27, 38, 18, 25, 42, 38, 35 puntos. Pensad que esto va independiente a esto. Esto es para colocar las cartas. El máximo son 15 puntos, pero yo puedo seguir añadiendo puntos. Esto, recordad que la fuerza me permite llevar más peso. La percepción me permite apuntar con más precisión con el badge. Esto es más vida. Esto me permite, por ejemplo, comerciar mejor, tener mejores precios en los vendedores robots. Con esto subo de nivel mucho más rápido. Con esto tengo más exigido y más puntos de acción. Y esto afecta directamente al daño crítico. Claro, al usar yo la bult inflexible, digamos, la armadura inflexible, pues tengo muchísimos más puntos en lo que son los especial. Y en consecuencia mi personaje es mejor. A ver, esto es opcional. Esto es opcional. Yo os lo enseño porque es lo que uso yo. ¿Que lo queréis usar? Bien. ¿Que no? Vos también. No pasa nada por ir con una bult a full vida. Podéis hacer buen daño también. Pero el daño máximo se consigue con la bult ensangrentada. Yo que sé, tenedlo en cuenta. O os van a matar mucho, eso sí. Por eso, y precisamente, como os van a matar mucho si decidís usar la bult ensangrentada, hay que meter todo lo relacionado con cartas tipo tanque. ¿Vale? A ver, es un precio a pagar. Si yo quiero hacer más daño, pues me van a matar antes. Pero puedo subsanar esto a base de meterme cartas tipo tanque. Básicamente, me he metido bloqueador. Bárbaro. Luego por aquí. Acorazado a tope. Bueno, esto de las drogas es porque me encantan las drogas. Me flipan las drogas. Me paso todo el santo día usando drogas. Y en el juego también. Y en el juego también. Por eso, como en el juego también uso bastante las drogas, uso Yonki de las drogas. Pero esto es 100% opcional, ¿vale? Esto es cosa mía. Si tú no lo quieres usar, fuera. Esto es cosa mía. Ehm... Ignífugo. Esto es para aprovechar la bult ensangrentada. Si llevo mucha radiación, me da más fuerza. Así que ya que llevo mucha radiación para tener poca vida. Si yo me meto un estimulante, la vida no crece más. Crece solo hasta donde la radiación. Pues con esa carta tengo más 5 de fuerza. Puede llevar más peso. Es para aprovechar más que nada. Luego, aquí silenciador para tener más defensa también. Aquí de defensa me parece que solo llevo rabia de sabiondos. Y añade bastantes cosas. Añade resistencia. Añade daño. Regeneración de puntos de acción. Luego, ¿qué más? Esto también es defensa. Y aunque os he dicho que el sigilo no va muy bien, yo siempre llevo escapista. Porque es útil. Es útil. Porque, a ver. Que me pillan, me agacho. Me vuelvo invisible un momento y ya no me ven. Y ya estoy en modo sigilo otra vez. No siempre funciona. Pero para escaparte, en casos de emergencia, va bastante bien. A ver, mira. Aquí hay uno, ¿no? Pues le disparo. A ver. Dice cuidado. A ver, hay más enemigos. Mira, este ahora no me ve. Pero si me levanto ya me ve, ¿no? Ya. Exacto. Ya me está dando de hostias. Pues vengo aquí. Me agacho. Y si Dios quiere. A base de agacharme una y otra vez. Mira, ya estoy otra vez en modo sigilo. Esto lo ha hecho la carta. Esta que os acabo de enseñar, ¿vale? Madre mía. Hay unos pocos aquí. Vamos a erradicarlos. Vamos a erradicarlos si Dios quiere. ¿Veis? Me han pillado enseguida. Como veis, me atacan. Pero, a ver. Vamos a dejar que me pegue un poco. Para ver cuántas hostias necesita para matarme. Una. Dos, tres. Cuatro. Bueno. Y ha muerto él antes que yo. Por las mutaciones que llevo. En fin. Es lo que os decía antes. Las mutaciones son otro mundo. Vuestro personaje. O sea, no es el mismo. No es el mismo. Con que sin mutaciones. En fin. Que sí. Que hace falta mucha defensa. Porque vamos con muy poca vida. Y ya está. Cartas de defensa me parece que no llevo más. Evasivo. Y San se acabó. Y escapista por lo que os acabo de decir. Viene bien. Viene bien por estos casos. A ver. Que son... Todos los enemigos que había aquí. Estos me habrían matado. Si todos estos me atacan a la vez. Me matan. Así que en esos casos hay que correr. Y esconderse ahí. Te agachas. Y con la carta vuelves a entrar en modo sigilo. Pero claro. Ya habéis visto. En cuanto que me he puesto a disparar. El sigilo se ha ido a tomar por culo. Eso hay que tenerlo en cuenta. Luego. ¿Qué más? A ver. Bueno. Lo que... Lo que sería la build. Ensangrentada. Ya está. Por una parte el daño. Y por otra la protección. Porque si no nos metemos protección. Nos hacen mierda. O sea. Hay que aumentar la protección. Sí o sí. Y ya está. Y no hay más. Si no. Vamos a estar todo el rato palmándola. Y no es plan. Ok. Dejemos ya la sub-build ensangrentada. Básicamente daño. Y meternos todo lo que podamos de tanque. Para seguir vivos. Ahora entraríamos a lo que estoy usando ahora. El VAT. A ver. El VAT no es solo un autoapuntado. Tengo guías y guías sobre el VAT. Yo creo que si escribís. En YouTube. Fallout 76. VATS. Guías sobre el VATS. Encontraréis mis guías. De hecho. El mejor vídeo de mi canal. A mi entender. Por lo menos el vídeo que más trabajo me llevó. Es una guía sobre el VATS. El VATS básicamente nos añade daño crítico. ¿Vale? Aparte de ser una especie de autoapuntado. Lo del autoapuntado. Digamos que es una cosa como aparte. Realmente lo importante es el daño crítico. Esto es opcional. Muy opcional además. Porque las armas de energía. Otro handicap que tienen. Es que se beben los puntos de acción. O sea. Se los tragan. Pero a lo bestia. Os lo juro. Se beben los puntos de acción. Como si de semen. Se tratara. Ahí tragan. Pero se lo tragan. Se lo tragan. A lo bestia. A lo bestia. Os lo juro. Así que el VATS. En las armas de energía. Sería bastante opcional. Si tenéis un personaje muy bajito. Incluso. Lo desaconsejo. Porque. Es que no vais a tener puntos de acción. Para poder usar el VATS. Básicamente. Os vais a quedar sin puntos de acción. Todo el rato. A ver. Hay truquitos. Hay truquitos. Como usar café. Lo que viene siendo. La composición de la VATS. Ya os digo. Si ahora tenemos que explicar. La VULT. Del VATS. El VATS completo. Necesito. Por lo menos. Otros 20 minutos. Pero tal cual. Tal cual. Si os tengo que decir. Todo lo que sé. Sobre el VATS. 20 minutos. No nos bastan. Así que. A ver. Si queréis usar el VATS. Para exprimir el daño crítico. Mirad la guía del VATS. Yo así. A lo rápido. Os puedo enseñar un poco. Las cartas. Pero es que las cartas. Apenas son. La punta del iceberg. A ver. Fuego concentrado. Rejuvenecimiento. Kung Fu. Y luego. Super 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 importantes. Aquí en suerte. Festival aniquilador. Críticos mejorados. Y destreza en críticos. Estas serían. Las cartas para el VATS. Pero a ver. Va mucho más allá. Necesitamos mutaciones. También. Si vais a usar el VATS. Necesitáis por ejemplo. Herbívoro. Ojos de lince. Huesos de pájaro. Esas mutaciones serían imprescindibles. Luego ciertos consumibles. ¿Qué más? La armadura. A ver. Os he dicho que llevo inflexible. Pero no solo la llevo inflexible. Llevo inflexible. Con regeneración de puntos de acción. O sea. Todas mis piezas de armadura. Me dan regeneración. De puntos de acción. Todas. 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 Inflexible. Y regeneración de puntos de acción. Lo que pasa es que. Conseguir esto. Está complicado. Está complicado. Hay que. Hay que meterle mucha caña al crafteo. Igual. No lo voy a exagerar. Igual. Os tiráis meses. Para conseguir un set. Como este. Y yo creo. Que a grosso modo. A grandes rasgos. Ya está. No necesitáis mucho más. Luego las armas. A ver. Esta por ejemplo. Es una simple. Es un simple rifle de plasma. No es del enclave. Pero si os toca uno como este. Ensangrentado. Más 50 en críticos. Con la sub-bolt. De ensangrentada. O sea. La sub-bolt ensangrentada. Y la sub-bolt de críticos. O sea. La del bats. Pues. O sea. Hace bastante daño. Bastante. Bastante daño. De hecho. Ya lo estáis viendo. Podemos ir ahora si queréis. Bueno. Vamos a ir a donde haya un montonazo de enemigos. Dame un microsegundo. Ok. Ya estamos aquí. La magia de la edición. De hecho. Me acabo de acordar. De que me he olvidado. De un par de cosas importantes a explicar. A ver. Sobre el tema de los consumibles. Hay cabezones. Para las armas de energía. Hay revistas. También. Para las armas de energía. Pero como eso es súper difícil. Es muy difícil de encontrar. A ver. No vais a estar usando cabezones todo el rato. Es muy complicado el encontrarlos. Y encontrar los que nosotros queremos. Pero sí que hay un consumible. Que podemos fabricar nosotros mismos. Y estar usándolo todo el rato. Que es el F de alto voltaje. Esto nos da más 15% de daño. Con armas de energía. Para conseguir este consumible. Que es muy bueno. No solo sirve para rifle. Sirve para cualquier arma de energía. Hay que ir al salón de tatuajes del Granal. Aquí. Entrad dentro. Hay una máquina de Coca-Cola. Que es una puerta secreta. Que nos lleva a un sótano. Hablad con un robot. Y luego este robot nos da una misión diaria. Que se llama el sabor a chispado. Y si vais haciendo esta misión. Nos va dando recetas de alcohol. Y las dos mejores recetas son estas. Las de F de alto voltaje. Más 15% de daño con armas de energía. Y bug balística. Más 15% de daño con armas balísticas. Pues con esto seréis dioses. Y ya os digo. Nos metemos por ejemplo. Un F de estos. Y una droga como. Bueno a ver. Esto es opcional. Si no lo queréis usar. No lo uséis. Yo lo uso porque ya os digo. Me encantan las drogas. Y en el juego también. Y ya está. Y si os queréis meter uno de café. Para el tema de los puntos de acción. Y más o menos. Vamos aquí. Dos disparos muertos. Igual los mato de un tiro. A ver. One shot. O sea. Hay dos. Porque no era crítico. Si es crítico. Mueren de un disparo. Si no. Pues de dos. Vamos así. Dos disparos. Un disparo. Dos disparos. Un disparo. Y bueno. Como ven más o menos. Voy a cambiar de arma. Para que veáis. Mira. Por ejemplo esta. La Tesla. Tampoco está mal. Lo que tiene de guapo esta arma. Es que hace daño a varios enemigos al mismo tiempo. El rayo rebota. De hecho. Ni siquiera hace falta apuntar con esta arma. Yo puedo tirar al suelo. Y como veis rebota. Yo voy tirando aquí donde quiero. Voy matando todo. No hay ni que apuntar. Esta arma está muy bien. Si la puntería no es lo vuestro. Si sois un poco. Un poco mancos. Hablando claro. Si no tenéis muy buena puntería. Pues esta arma os va a venir de rechupete. Porque es que no hace falta ni apuntar. Vamos a esperar a que salgan aquí unos cuantos. Mirad. Tiro al suelo. Los disparos rebotan. Y muere todo Cristo. O sea. No tengo ni que apuntar. Y aquí muere todo Dios. El arma es bastante buena. La Tesla. La verdad es que tiene bastantes seguidores. Porque está guay. Aparte de moda. Lo de ver los rayos. Yo soy más de plasma. Y bueno. Luego aparte. A ver. Están las armas Gauss. Que merecerían un vídeo aparte por sí mismas. Porque las armas Gauss. Tienen daño explosivo ya de serie. Y a las armas Gauss. Habría que meterle. Dos cartas adicionales. En primer lugar. Esta. ¿Dónde está? Coño. Esta. Para que el daño de área sea más grande. Y después. Esta otra. Pero. Por lo que a mi respecta. Las armas Gauss. Son una puta mierda. No me gustan. No me gustan. No las recomiendo. Tal cual. No las recomiendo. Yo prefiero plasma. Tesla. Y láser. De hecho por aquí. Vale. El láser. No llevo ninguna. Ah sí. Mira. Llevo una. Llevo esta. Susurro anal. Se llama el arma. Ese nombre se lo puse yo. No. No es que el arma. Se llame así. Esto es un rifle láser. Corriente y modiente. Es cuádruple. Más 50 en crítico. Y menos 25 de costembre. En bats. A ver. A mi me salió así. Y está guay. Está guay. No hace mucho daño. De hecho. Las armas láser. Son las que hacen menos daño. Pero joder. Si lleváis la build. Que llevo yo ahora. Pues como veis. También arrasa. No. No hacen falta muchos tiros. De hecho. Parece casi tan buena. Como la de plasma. Dos disparos muerto. Crítico. Un disparo muerto. Es lo mismo. Con uno. Dos tiros. Lo mato todo. Ir con cuidado. Al ir ensangrentado. Y bueno. Pues básicamente. Yo creo que ya está. Me parece que no me he dejado nada. Creo que el vídeo. Me ha quedado muy completo. Ya sabéis. Todo lo que necesitáis saber. Sobre armas de energía. Bueno. Bueno. Algo. Me queda una cosita. Un último dato. A tener en cuenta. A ver. Antiguamente. Bueno. Antiguamente. No lo he comprobado. Recientemente. Llevo mucho sin mirarlo. La mejor arma de energía del juego. Era. El plasma. Del enclave. Con la modificación. De lanzallamas. Hoy en día. No sé. Si sigue siendo la mejor arma. No lo he comprobado. Lo que sí sé. Es que estas armas. Antiguamente. Su daño escalaba. O sea. Subían. Con las cartas de fusilero. Y hoy en día. Ha cambiado. Hoy en día. Necesitamos. Comando. Comando. Para subirle el daño. A estas armas. También se merecerían. Su propio vídeo. Creo yo. Pero bueno. Ya llevamos. Más de media hora. Es que. No puedo explicar. Todo lo que sé. Porque. El vídeo duraría. Literalmente. Literalmente. Hora y media. De hecho. Ya os digo. Para terminar. De complementar. La información. Si tenéis. Un personaje. Medio pro. Bueno. Si tenéis. Un personaje. Medio pro. Supongo que todo esto. Ya lo sabéis. Pero si aspiráis. Algún día. Tener un personaje. Bastante pro. Pues. Miraros. Tres vídeos. Más. Complementarios. A este. Serían. El vídeo. De las mutaciones. El vídeo. De. De la bulta ensangrentada. Y el vídeo. Del VAT. Si me acuerdo. Si no me olvido. Os dejaré los enlaces. Tanto al final del vídeo. Como intentaré colocar tarjetas. A mitad del vídeo. Para. En fin. Para que podáis acceder a las otras guías. Sin tener que buscar en el canal. De hecho. Ahora aquí al final. Al final del vídeo. Si me acuerdo. Os dejaré enlaces. Para. Para estos vídeos. Para complementar la información. Que ya os digo. A ver. Son muchas cosas. Consumibles. Módulos. Mutaciones. Al final son muchas cosas. Y el vídeo se alargaría demasiado. Si os pongo toda la información. Pero bueno. Para ir tirando. Os vale. Para ir tirando. Os vale. Bueno. Vamos a matar a uno o dos más. Con esta. Para que veáis que. Que hace buen daño. Aunque bueno. La otra también hacía buen daño. Mira. Insta kill. A ver. A mí no me gusta. Esta la de lanzallamas. Porque es un arma prácticamente. A melee. Es un arma melee. O sea. Imaginaros. Que yo que sé. Que ese árbol. Que ese árbol. Fuera un enemigo. Si yo tengo que echar a correr. Para matarlo. Joder. Para cuando haya llegado. Los jugadores. Que estén repartidos por ahí. Habrán tenido tiempo. De matarlo 40 veces. Atacando a distancia. Por eso no me gusta. Luego aparte. Si tienes que atacar prácticamente a melee. Estás expuesto a que te peguen. Te van a matar. Es que. Que hace buen daño. Hace buen daño. Pero no sé. No sé. A mí es un arma que nunca me ha matado. Yo prefiero por ejemplo. Si vais a usar la de la enclave. Aquí tengo otra de la enclave. Pues usarla en plan comando. Y poder atacar a distancia. Y luego aparte. A ver. Lo de. El rifle de plasma. Ahora que estamos puestos con esto. La diferencia de daño. Entre el rifle de plasma de la enclave. Y el rifle de plasma. Normal. Es poco. No es mucho. De hecho ya lo veis. 91 de daño con este. Y 100 de daño. Es 9. Hombre. Serían 18 puntos. En total. 18 puntos de diferencia de daño. Hombre. Esto solo lo vas a notar en un boss. En enemigos comunes. Para ir por aquí. Como veis. Estamos matando todo. Con uno o dos disparos. La diferencia de daño. Solo la vas a notar en un boss. Para tu día a día. Da igual. Que sea del enclave o no. Ya veis. Uno o dos disparos. Y muerto. Para enemigos comunes. Da igual. Que sea del enclave o no. Solo lo vais a notar. En un enemigo. Que tenga muchísima vida. Y bueno. Yo creo que. Más o menos. Ya está. Si. Sabéis algo. Que yo no haya incluido. En este vídeo. Pues. Dejadlo en comentarios. Si veis que me he olvidado. De algo. De lo que sea. Si hay información. Fuera. Dejadlo en comentarios. He intentado. Ir a saco. De hecho. No sé si lo habéis notado. Pero. Intentaba hablar. A toda velocidad. Me iba trabando. A veces. Porque. Intentaba ir lo más rápido que podía. He metido toda la información. Que he podido. Creo que no me he dejado nada. Ya después de este vídeo. Tendríais que ser. Expertos totales. En la build. De rifles de energía. A ver. De todas formas. En lo que os digo. Os falta complementar. Si queréis usar. Las sub-builds. Con los otros vídeos. Mutaciones. VATS. Y ensangrentado. Pero para una build básica. Para lo que es la build básica. Os sobra. La información. Os sobra. En fin. He intentado hacer el vídeo. Lo más corto posible. Me ha durado al final. Más de media hora. Pero bueno. Es lo que hay. Ya os digo. Es que. No puedo. No puedo hacerlo en menos tiempo. O sea. Yo puedo hablar rápido. Pero no tan rápido. Ya. Lo único que me quedaría. Sería. En edición. Añadir velocidad al vídeo. Para que el vídeo vaya toda hostia. Pero es que no se va a entender. Ni lo que digo. Es lo que hay. Es mucha información. Yo la he metido. Lo más rápido que he podido. Y ya está. Si habéis aprendido algo. Pues. Sed buena gente. Dejadme un like. Que no cuesta nada. En comentarios. Si dejáis. Aunque solo sea. Un puntito. No hace falta. Ni que comentéis nada. Solo que dejéis. Un punto. En comentarios. Eso ayuda al algoritmo. A que el vídeo se recomiende. A más gente. Y que llegue a más gente. Y eso ayuda al canal. Y así. A final de mes. En vez de. Tener que comer. Animales muertos. De la carretera. Pues podría hacerme. Ricos bocadillos. De caviar. Vale. Tenedlo en cuenta. No me obliguéis. A comer. Perros muertos. De la carretera. Por Dios. Echadme una mano. Echadme una mano. Compartid el vídeo. En. Yo que sé. En grupos de Facebook. Dejadme un comentario. Dejadme un like. Y me hacéis un rey. Y me hacéis un rey. Bueno gente. Hasta aquí el vídeo de hoy. Nos vemos. Sayonara. Nos vemos en el yermo moradores.